Ya es oficial, Franco Colapinto será piloto de Fórmula 2 en 2024. El piloto argentino cerró las negociaciones y no solo estará en la próxima temporada de la categoría previa a la Fórmula 1, sino que disputará la última competencia de 2023 en Abu Dhabi, a disputarse en noviembre próximo. Con su ascenso garantizado y una enorme expectación por parte de los fanáticos, se avecina una nueva etapa en su carrera deportiva, con nuevos retos y la adaptación a una categoría muy diferente a lo que anteriormente experimentó y con la Fórmula 1 cada vez más cerca en el horizonte. ¿Cuáles serán los desafíos de Franco Colapinto en la temporada 2024 de Fórmula 2? ¿Qué esperar en su primera experiencia en esta divisional? ¿Qué tan cerca está de la Fórmula 1? Bienvenidos a un nuevo video de Grande Premio en Español. Franco Colapinto disputará la última competencia de 2023 y la temporada 2024 completa de Fórmula 2 con el equipo neerlandés MP Motorsport, ocupando el lugar que deja Sheehan Darwala, que emigra a Fórmula E. Las prolongadas negociaciones que mantuvo el piloto sudamericano, la búsqueda de sponsors y los constantes rumores e incertidumbres sobre su futuro, finalmente se acabaron este miércoles, cuando confirmó su llegada a Fórmula 2 con el mismo equipo con el que disputó la pasada temporada de Fórmula 3, además de correr en otras categorías promocionales bajo esa misma estructura. Permanecer en MP en esta nueva etapa de su carrera deportiva significa para él una garantía de seguridad y mayor tranquilidad para encarar un año que será de muchos cambios y adaptación a una nueva competición, con mayores exigencias y mayor presión. Recordemos que en 2024 la Fórmula 2 estrenará un nuevo chasis y nuevo motor, lo que promete ofrecer una experiencia de conducción más agresiva y similar a la de un coche de Fórmula 1, además de requerir un mayor esfuerzo por parte del piloto para dosificar el monoplaza. El primer año en Fórmula 2 significará, como mencionamos anteriormente, un desafío inusual en la carrera de cola pinto y el piloto deberá centrar su esfuerzo en lograr buenos resultados y acumular experiencia en un nuevo coche, nuevos rivales e incluso nuevos circuitos. Se enfrentará a una grilla de pilotos con gran talento y potencial, algunos con marcada experiencia en la categoría y tendrá la presión de cumplir no solo con sus objetivos personales y de su equipo, sino también con lo exigido por Williams, ya que integra la Academia de Jóvenes Pilotos de la escudería británica. Con respecto a la Fórmula 1, hablar de un ascenso es, en este momento, algo prematuro y apresurado, pero debemos reconocer que el argentino ha dado un paso muy importante de cara a sus aspiraciones para competir en esa categoría. Se encuentra solo un paso de ascender y deberá lograr los buenos resultados necesarios para concretar dicha promoción, además de disponer de los puntos de superlicencia y el aporte económico. Sin embargo, el primer contacto con un monoplaza de Fórmula 1 puede estar más cerca de lo esperado, ya que podrá participar en sesiones de entrenamientos libres con Williams en algunas competencias de 2024, aunque esto será decidido por el equipo tras evaluar su performance. Desde 2022, los equipos de Fórmula 1 deben brindarle a sus pilotos tester o miembros de la academia formativa la posibilidad de participar en sesiones de entrenamientos libres durante los grandes premios, como también lo pueden hacer en pruebas de desarrollo, test de componentes o eventos publicitarios de las propias escuderías. Por ende, existe la posibilidad de ver pronto al piloto argentino conduciendo un Fórmula 1, aunque sea en una práctica. 2024 será un punto de inflexión en la carrera de Franco Colapinto. El piloto argentino sigue en el camino hacia la Fórmula 1 y concretó el ansiado pase a Fórmula 2, de la mano de un equipo competitivo y que conoce bien, junto a un equipo de Fórmula 1 que le otorga el apoyo y recursos necesarios para progresar. Pero lo que se avecina no será fácil. La próxima temporada de la categoría traerá consigo un cambio radical en los coches, se agregará un circuito desconocido para la mayoría de los pilotos junior, como es Qatar, y habrá un competitivo plantel de pilotos, con experimentados que persiguen la gloria y jóvenes ambiciosos que buscan hacerse un lugar en la cúspide del deporte motor a nivel internacional. Este nuevo desafío en la carrera deportiva del piloto argentino comienza el 25 y 26 de noviembre en Abu Dhabi, cuando disputen la última fecha de la temporada 2023. Franco Colapinto llega a Fórmula 2 y mantiene viva la ilusión de los argentinos en volver a tener un representante nacional en la Fórmula 1 después de 23 años. Si te gustó el video dale me gusta y suscríbete al canal de Grande Premio en Español. También seguinos en nuestras redes sociales y sitio web para estar siempre informado con las últimas noticias de lo mejor del deporte motor a nivel internacional. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!